¿Qué es la economía? Hay que mirar la película, no sacar fotitos instantáneas del momento. La película muestra que si hay una variación positiva del PBI, que según Economía y Regiones es 1.8 este año, el PBI per cápita en 2017 va a cerrar 6.6% por debajo del 2011 y el PBI real va a cerrar empatado. Vamos a tener más o menos el mismo PBI real en 2017 que en 2011. ¿Qué quiere decir esto? Estos últimos 6 años el PBI real estuvo estancado. ¿Y por qué? Muy sencillo. Argentina enfrenta hace 6 años una estanflación cuyo origen es fiscal. La mala política fiscal nos ha metido en este problema. Y tanto la teoría económica como la evidencia empírica demuestra, así como que la política monetaria es la responsable de bajar la inflación, la política fiscal debe ser la responsable de devolvernos al crecimiento genuino. Que como bien dijo Javier, piso debería ser ese 3,5%, 4%. Ahora bien, esto es factible yendo concretamente a tu pregunta. Mirá, Argentina dejó de crecer como cuando dicen los chicos. El anterior gobierno se empezó a zarpar con el gasto público, a zarpar con la presión tributaria. Hasta el 2008, que fue el último año donde la economía se recuperaba, teníamos el nivel de gasto público de la región, el nivel de presión tributaria de la región y teníamos equilibrio fiscal. Oh, casualidad. A partir de que aumentamos el gasto público y lo aumentamos 15 puntos por arriba de la región, y la presión tributaria lo aumentamos alrededor de 11 puntos por arriba de la región, y el déficit fiscal, tenemos un déficit que triplica el promedio de la región, Argentina dejó de crecer. Entonces, para volver a crecer, hay que preguntarse, ¿este escenario fiscal está cambiando? Porque es precondición, o sea, hay que cambiar lo fiscal para poder crecer. No es al revés, con crecimiento se va regalado fiscal. Eso es poner el carruaje delante de los caballos. Y evidentemente, no se está viendo esto, porque más allá de los discursos, más allá de las buenas intenciones, cuando uno va a los números concretos, uno observa que sin el blanqueo, la meta de este año de déficit fiscal del primer trimestre, al igual que la del año pasado, que se cumplió gracias al blanqueo, habría sido incumplida por un punto. Lo que dice Dio Giacomini es cierto, aunque se ordene esta figura, el caballo, el carruaje, el peso que tiene el gasto público en estos momentos, hace justamente que la situación se complique. Más que nada está ocurriendo lo que se preveía en año electoral, finalmente se diera el aumento sideral del gasto público. ¿Qué va a pasar justamente con el despegue de la economía? ¿Otra vez miramos el segundo semestre, en este caso, del 2017? Para cumplir la meta de este año, el gasto tiene que aumentar de acá a final de año 23%. Y ahora bien, hay cuentas como las jubilaciones que aumentan más de 40%. Subsidios sociales en un año electoral que aumentan más de 40%. Y obra pública que aumenta a más del 35%. En un año electoral como este, nadie piensa que eso vaya a cambiar. Entonces, lo más probable es que el déficit fiscal este año siga aumentando y vaya al 7.9% del PBI, que es un punto de incumplimiento. Ahora bien, puede ser que cumplan la meta y hay dos alternativas. O tres, o maquillan, o postergan pagos para el año 2018, o meten algún nuevo impuesto. Pero en ningún escenario va a propulsar el crecimiento económico ser genuino, que es lo que vos me planteás. Justamente pensando en lo que es el crecimiento genuino y sostenido en el tiempo, el gobierno, no tan desde afuera, ¿no? Que si el gobierno tiene claro qué es lo que hay que modificar y cómo modificarlo, o piensan que todavía están buscando, digamos, la forma. Bueno, mira, yo creo que hay que prestar mucha atención qué sucede con el resultado electoral y después de las elecciones qué sucede con la elaboración del presupuesto 2018, que a mi juicio debería ser 2018 barra 2019, o sea, también presentar los lineamientos 19, para ver si hay un cambio de sesgo de política fiscal. O sea, si se baja el déficit en serio, bajando impuestos, con lo cual hay que bajar aún más el gasto. Si eso acontece, habría chances de tener esperanza de que pudiéramos recuperar el sendero de crecimiento. Si no acontece, vamos a seguir en esta misma dinámica de los últimos años. Para lograr el crecimiento es necesaria la inversión y para eso se necesita una menor presión fiscal. Esto es lo que opina Milley. En principio necesitan un cambio radical en la forma de ver los problemas. Es decir, en tanto y en cuanto adhieran al error teórico, que es la economía keynesiana, que creen que aumentando el consumo van a aumentar el ingreso y que eso va a aumentar la inversión, están equivocados, estamos fritos. Lo que genera el crecimiento es la inversión. Pero la inversión, para ser financiada, necesita ahorro. Y ahí tenemos varios problemas. En primer lugar, porque el desahorrador serial de la economía argentina es el sector público. Es decir, es más, todos aquellos que se quejan de la tasa de interés alta, ¿por qué no miran al sector público, que es el que se come el ahorro y hace que la tasa de interés alta? Entonces, tenés un problema del ahorro, básicamente por el déficit fiscal. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que el mundo está cambiando, va a un mundo de tasas de interés altas, con lo cual todo el mundo va a tener que ahorrar para financiar a Estados Unidos. Con lo cual, difícilmente tengamos financiamiento desde el lado externo. Como si todo eso fuera poco, tenés que en octubre se juegan las elecciones y no sabemos si van a volver los sodomitas del capital. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Suponete que se resolvieran todas estas tres cuestiones de manera favorable para la economía argentina. Ahí entra de lleno el problema que te mencionaba Diego recién. Es decir, ok, ahora vamos a disponer de ahorro. ¿Habrá chances de invertir? Mirá, yo lo que te digo es que con este nivel de presión tributaria no hay forma que haya proyecto que sea rentable. De hecho, con Diego desarrollamos el termómetro de riqueza y lo que mostramos es que con esta presión fiscal este país está imposibilitado de acumular capital. Consecuentemente, tenemos destino de país pobre si no modificamos la política fiscal que es la madre de todos los males. La economía, la inflación, la pobreza que esto genera en estos niveles actuales y el impacto directo que tiene, por ejemplo, en la nutrición también hablamos de educación. Sí, porque es como un círculo. La economía, la inflación, 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 la